Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy estamos de regreso con uno de mis videos preferidos. Si es que ya llevan tiempo en el canal, saben que antes ha sido un video de cupones para guardar, donde platicamos sobre el circular de la siguiente semana, específicamente mencionando cupones que podemos guardar, buscar o imprimir para obtener más ahorros y mejores ofertas la siguiente semana. Hoy vamos a estar platicando sobre las ofertas que van a comenzar el domingo primero de agosto y estarán vigentes hasta el sábado 7 de agosto. Hay algunos cupones que serían buenísimos para guardar para la siguiente semana para obtener unas ofertas buenísimas y algunos productos gratis. Así que vamos a comenzar. Primer cupón para guardar para la siguiente semana es cupón de la caja roja en cuidado de bebé. Si recibieron uno así, como de $3 de descuento en la compra de $15 de Baby Care Wash & Toiletries, guarden este cupón para la siguiente semana, pues la siguiente semana tenemos una buenísima oferta en productos de bebé. Tenemos selectos productos de Johnson's, Aveeno, Desitin. A compra uno lleva el segundo a 50% de descuento. Aparte gasta $25, recibe $7 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Para productos de Johnson's y Aveeno tenemos cupones del fabricante de $1 que salieron en el Save 718. Adicionalmente tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com de $1 de descuento en productos Johnson's. Ese cupón aún está disponible para imprimir, así que les sugiero que impriman ahora antes de que desaparezca ese cupón. Les dejaré enlace directo al cupón en la caja de descripción y en el primer comentario. Este cupón también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. Una buenísima opción para esta oferta sería comprar dos lociones de Aveeno Calming Comfort. Tienen precio regular de $8.59, ese es el precio en línea. Así que podríamos comprar dos de estos productos. Uno sería a precio regular a $8.59, uno a mitad de precio a $4.29. Y compramos dos shampoos de la marca Johnson's que tienen precio regular de $7.99. Uno saldría a $7.99, uno a mitad de precio a $3.99. Por los cuatro productos es un costo de $24.86, lo suficiente para que impriman los extra bucks. Obviamente los precios pueden ser diferentes en sus tiendas, así que vamos a estar pendiente de eso. Tenemos que alcanzar por lo menos 98% de $25 para que impriman los extra bucks. Así que vamos a utilizar cuatro cupones de un dólar. Pueden hacer una mezcla de cupones de periódico, cupones de impresos, cupones digitales. Y aparte vamos a usar el cupón de la caja roja de 3 en 15 en Cuidado del Bebé. Así que sería un descuento de $7. Después de cupones vamos a pagar $17.86. Nos regresan $7 en extra bucks por gastar $25. Pero la oferta se pone mejor porque al momento tenemos reembolso para los productos de Johnson's. Hay selectos productos participantes en un reembolso de gasta $25. Recibe una recompensa de $10. Así que podemos subir nuestro recibo a esta página. Una vez más les dejaré este enlace en la caja de descripción. Después de los extra bucks, después de cupones, después del reembolso. Nos quedarían los cuatro productos de bebé a $0.86 o tan solo como $0.22 por producto. Se me hace oferta caliente para productos de bebé. Ya que no siempre podemos obtener buenas ofertas en productos de bebé. Otro cupón para guardar para la siguiente semana es cupón de la caja roja de $4 de descuento en la compra de $16 de productos Colgate. Este cupón suele incluir cepillos dentales, pastas dentales y enjuagues vocales. La razón por la cual vamos a guardar este cupón para la siguiente semana es porque la siguiente semana tenemos oferta en pasta dental. Incluyendo Optic White Total Max 2 en 1 con presión especial a $3.99. Aparte, compra dos, recibe $5 en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. Vamos a comprar cuatro pastas dentales. Por cuatro pastas dentales sería un total de $15.96. Ese fin de semana, el domingo primero de agosto, vamos a recibir cupones del fabricante para pasta dental Colgate de $0.50 de descuento en la compra de uno. Bueno, últimamente los cupones de Colgate tienen límite de dos cupones idénticos por compra. Así que esperemos que recibamos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com y aparte un cupón digital para poder utilizar cuatro cupones. Si es que si llegamos a recibir esos cupones, podríamos usar cuatro cupones, un descuento de $2. Agregamos el cupón de la caja roja de $4 de descuento en la compra de $16. Nos toca pagar $9.96. Nos regresan $10 en Extra Bucks por realizar la oferta dos veces. Haciendo las cuatro pastas dentales completamente gratis. Oferta maravillosa. Buenos cupones para guardar para la siguiente semana son cupones de la caja roja en cuidado del cabello. Si recibieron uno como este de $3 de descuento en la compra de $18 en cuidado del cabello, tal vez lo quieran guardar para la siguiente semana ya que tenemos más opciones para ofertas de cuidado del cabello. Una opción sería el L'Oreal El Vive que tiene presión especial a $2 por $8 y van a estar en promoción de compra 2 recibe $3 en Extra Bucks límite de $1 por tarjeta. Vamos a recibir cupón del fabricante el $8.1 de $3 de descuento en la compra de $2. Así que después de cupones, después de Extra Bucks queda cada producto a $1. Otra buena oferta en cuidado del cabello es en productos suave que tendrán presión especial a $2 por $6. Aparte compra 2 recibe $2 en Extra Bucks límite de $1 por tarjeta. Vamos a recibir cupones del fabricante de $2 de descuento en la compra de dos productos. Así que después de cupones, después de Extra Bucks queda cada producto a $1. Y por último, otra oferta que podemos agregar a la compra sería los productos de Fructis o Whole Blends que tendrán presión especial a $2 por $7. Y aparte vamos a recibir cupón del fabricante de $4 de descuento en la compra de dos. Así que después de cupón, nos queda cada producto a $1.50. Si combinamos las tres ofertas y compramos dos L'Oreal L'Vive, dos Suave, dos Fructis o Whole Blends, sería un costo de $21 por los seis productos. Usamos el cupón del fabricante de $3 en L'Oreal L'Vive, el de $2 en Suave y el de $4 en los Fructis o Whole Blends. Agregamos el cupón de $3 de descuento en la compra de $18 de cuidado del cabello. Baja nuestro total a pagar a $9. Nos regresan $3 en Extra Bucks por L'Oreal. Nos regresan $2 en Extra Bucks por Suave. Haciendo el costo final por los seis productos $4. O tan solo como $0.67 por producto. Y recuerden que esos productos califican para Club de Belleza. Por último, les tengo un cupón que les sugiero que impriman antes de que desaparezcan, ya que aún están disponibles para imprimir y nos viene oferta con estos productos. Al momento tenemos buenísimos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com para productos Nexus. Tenemos uno de $8 de descuento en la compra de dos productos Nexus. Y tenemos dos cupones diferentes de $5 de descuento en productos Nexus. La siguiente semana nos viene promoción de gasta $25. Recibe $10 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Puede ser buenísima oferta con esos cupones del fabricante. Especialmente si tienen cupones de la caja roja para combinar con esta oferta. Tal vez recibieron uno de $4 de descuento en la compra de $25 en cuidado del cabello. O tal vez recibieron uno de $6.50 de descuento en la compra de $15 de cuidado del cabello. Y recuerden que estos productos también califican para Club de Belleza. Al realizar esta oferta ya estarían cerca de los $30 para recibir $3 del Club de Belleza. Así que aquí les tengo algunos cupones para guardar y para imprimir para la siguiente semana. Espero que este video les ayude en algo. Si es que hay algún cupón que ustedes piensan que debemos de guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas y más ahorros la siguiente semana. Déjenos saber en los comentarios. Compartan con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.